Bueno, para mí el desarrollo tiene que ver con el buen vivir o con la vida buena de las comunidades, de las personas. Yo creo que el desarrollo tiene que ver con tener una condición de vida que permita sobre todo tener el derecho a vivir una vida con alegría, con gozo y que eso implica tener condiciones de salud atendidas, condiciones de vivienda atendidas, tener lugar donde trabajar, tener un salario digno, respetar también el que las mujeres podamos tener acceso a derechos como la posesión de la tierra, que podamos tener la posibilidad de decidir qué hacer con los recursos, cómo utilizarlos para el beneficio de la comunidad. Tiene que ver también con el respeto a que si nosotras pensamos diferente o hacemos propuestas diferentes, puedan ser tomadas en cuenta y que también podamos entrar en un diálogo con otros sectores sociales para poder generar una vida colectiva en donde tengamos abundancia de todo y no se generen diferencias que nos hagan estar excluidos o discriminados unos por otros porque unos tengan acceso a tener mayores beneficios que otros. Y creo que si en este desarrollo que para mí es como el buen vivir, tenemos la posibilidad también de construir relaciones de mayor respeto, relaciones de escucha, relaciones de mayor equidad, creo que esto es lo que puede generar cambios sociales. Yo creo que es no solamente un asunto el desarrollo de políticas de gobiernos, tiene que ver con empoderarnos por hacernos también corresponsables de que los recursos que tengamos los podamos poner en función de atender el bienestar colectivo. No es un asunto individual, no es un asunto nada más de políticas internacionales, sino tiene que ver con el compromiso por tener garantizados tanto los derechos civiles como los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos indígenas. Entonces, para mí es el desarrollo el buen vivir y eso tiene que ver también con un concepto muy vinculado de salud, de salud comunitaria, de salud colectiva, en donde tenemos el derecho a tener una vida gozosa y plena de abundancia de todo, no de, digamos, inequidades. Yo creo que si hablamos de desarrollo, el desarrollo no se puede construir si hay condiciones de inequidad. Creo que para que haya desarrollo y buen vivir tenemos que buscar que se generen las condiciones para que podamos tener el acceso y el disfrute unos y otros o unas y otras de los recursos que tenemos.